Bueno, hemos enmascarado toda la tabla, incluso la parte de abajo también, completa. Trazamos ahora unas líneas igual de un lado que de otro. Lo que vamos a hacer ahora es enmascarar toda la parte del medio y vamos a pintar estas franjas. Las vamos a pintar en degradé de la punta de azul a verde y a amarillo. Y vamos a ver cómo queda. Por ejemplo, Mirchaga tiene 63 años y muerta 62, Hollywood 59 más joven y Charlesworth 65. Y aparentemente están preocupados por su salud y por lo que les pueda pasar. De hecho, han contratado para la próxima presentación en Noruega al jefe médico del departamento de Hegelia, de la ciudad municipal de la ciudad de Bergen para que esté atento ante cualquier problema de salud que tengan los integrantes de los Rolling Stones. Bueno, ya han tenido uno en la caída del árbol, otro problema con tradición. La caída del árbol no es salud, pero no es salud. El problema es que Chávez le puede pasar a cualquiera, pero aparentemente están preocupados por lo que les pueda pasar. Tenemos que cambiar para que no aparezca noticiero musical. No quiero música. Después le ponemos música temática. La caída del árbol no es saludable. al final el más viejito fue el que mejor anduvo salvo la noche vamos a ver cómo quedó a menos fuera, ahora no va a difícil invitamos a descubrir sabores a inventarte un lugar en la isla del placer que la tengo acá ya sabéis de qué hablamos cuando hablamos de placer espectacular con todas las oportunidades hoy les traigo nuevamente una riquísima alternativa gastronómica para que realicen en sus casas se trata de una brusqueta de verduras chorizo y langostina simple y excelente comenzamos fileteando finamente una cebolla, limpiando y cortando un pimiento colorado y un puerzo salteamos las verduras en una salteja con la leche de oliva y salvinas agregamos la carne y adicionamos un 10 de ajo picado y dos cucharadas de albahaca fresca también picada si hicimos las cosas bien, no tiene por qué verse corrido y no terminamos deglazando con media copa de vino blanco y un chorro de jugo de limón y digamos el fondo de producción con una cucharada de manteca fría y se abrimos con una tostada de palma queda buenísimo si, no dejen de hacerlo de todas maneras ya saben que si quieren tener a mano una variante simple y riquísima como esta pueden visitar nuestra página web www.gachagumas.com 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 comenzacos отметfera 32 6 7 bueno ahí está esto de acá estas puntitas de acá bueno, va pin line ahi asi que va todo en negro jorge Pero, quedó lindo.